Daniel Barenboin, el genial pianista, el genial director de orquesta, va a hacer hoy historia en Oviedo al ofrecer un recital en el auditorio con obras de Bissi en el centenario del compositor francés. La cita, insisto, es histórica porque estamos hablando de un número uno mundial, un absoluto número uno, y aunque Oviedo estamos acostumbrados a que vengan los mejores, aquí han tocado ya tres o cuatro veces Sokolov, que si cabes mejor veniste todavía que Barenboin, o Lalán, los grandísimos han tocado siempre, históricamente han tocado Rabel, Rasmaninov, Barton, Rubinstein, etcétera, pero aún así eso no empece de lo que estamos hablando, la importancia de Barenboin y la importancia de la jornada. Así que cita histórica en el auditorio a las siete de la tarde y a vivir, pues eso, unas dos horas maravillosas con un genio, que es premio príncipe de Asturias, ya está ligado a Oviedo, ¿no? Y que sin duda ofrecerá una velada maravillosa. Pues nada, a disfrutar.